Andrés, me ha llevado en causa. Antes que... Creo que Mario, tú estuviste acunado por Ernesto Sábato. Cuesta trabajo creerlo ahora en el momento de tu nacimiento. Yo a veces pienso que yo lo acuné. Bueno, en cuanto a Andrés García Reche, le pasamos la palabra a Mario. Andrés. No, bueno, ahí efectivamente llevan razón las personas que han hablado antes de mí al respecto de buscar raíces profundas en el problema argentino actual. Pero, bueno, estoy obligado a fijarme en un aspecto probablemente más cercano donde yo creo que es el origen inmediato de lo que está pasando hoy. Y el origen inmediato de lo que está pasando hoy es el gobierno de Menem, la ley de convertibilidad del año 90, 91, en donde yo creo que se opta por eso que se llama, o que yo llamo neoliberalismo, papanatas. Yo no soy de los que piensan que el neoliberalismo es malo siempre y en todo lugar, pero sí pienso que algunos países no se puede permitir el lujo de serlo en ciertos momentos. Cuando llega Menem al poder con todo su equipo económico, incluido Cavallo, lo que plantea es una apertura de la economía argentina, que era necesaria, plantea una ley de convertibilidad que ancla el peso al dólar y por tanto evita el periodo de inflación tan tremendo que había en el periodo radical anterior de Alfonsín, que es lo que le hizo caer, del 3.000 y pico por 100, y va a ser anual la inflación. Y a partir de ese momento, digamos, las condiciones están dadas para que ese país pueda salir adelante. Pero sucede que entra esa especie de virus, insisto, del neoliberalismo papanatas, que consiste en creer que el mercado va a solucionar después todo, y una economía como la Argentina, que tenía una base productiva bastante deteriorada por toda la época anterior, no podía salir adelante, y eso se veía ya en el año 94, 95, claramente, sin algún tipo de políticas activas de las que hace Alemania, Estados Unidos, Japón y España, últimamente, es decir, toda Europa. Se dejó a la base productiva a su libre albedrío, es decir, las empresas argentinas estaban en el vacío más absoluto. No había ningún tipo de política por parte del gobierno que orientara la competitividad de esas empresas y las situara en el contexto internacional donde pretendía Menem y Cavallo situarlas. Entonces, esa situación de desamparo que tenía toda la base productiva, que no tenía ninguna referencia en el campo internacional, unido a muchos problemas de la economía argentina, como es su escasa población, es decir, su poco mercado interno, su situación geográfica, que no olvidemos que no está cerca de ningún gran polo de desarrollo, como sucede en el caso de México o como sucede con España, que tuvimos la suerte de estar donde estamos, ubicados geográficamente, pues eso ha llevado a una situación en la cual, a la altura del año 96, 97, ya se veía que ese corsé del peso del dólar no correspondía con la realidad económica argentina, las empresas no podían competir en absoluto, la balance de pagos no funcionaba y, por tanto, todo ese sistema infernal de que solo se podía emitir un peso si entraba un dólar, fallaba por su base, es decir, la economía argentina no exportaba, los turistas no iban a Argentina y cuando eso no ocurre, es evidente que una economía está enferma, es decir, no es posible continuar así y durante cuatro años se ha continuado así. De manera que cuando ha llegado el gobierno de la Rúa, que tenía al menos cierto pedirí de honestidad, y así confiaba todo por lo argentino, porque era evidente que Menem cayó por la corrupción, que ha dicho Martín Prieto, pero de la Rúa era otra cosa, el problema de la Rúa es que no tomaba decisiones, pero estuvo un año y pico prácticamente en el poder, yo creo que ese fue el momento clave en el cual el FMI, la Comisión Europea, España, todo el mundo tenía que haber apoyado para no llegar a esta situación, ahora va a ser más caro para todos, también para la Comisión Europea, también para Estados Unidos, la salida de esta situación, pero no hay otra forma de salir que la que se ha optado, eso es cierto, Dualde está haciendo con el corralito lo único que puede hacer y en este momento digamos que todo depende de cuánto tiempo se va a tardar así y qué intensidad de movimientos va a tener tanto la Comisión Europea como el FMI para apoyar a esta situación que es dramática, pero que tiene salida. Mario, ¿qué tiene que decir? La primera cosa que quiero decir, mi querido José Luis Martín Prieto, es que en la Alemania de Hitler no era el capital lo que estaba en el corralito, sino los ciudadanos y eso diferencia un poco, digamos, las cosas, digamos, y a lo mejor es gracias a eso que se puede hablar de que en la Argentina es peor que... No, en Argentina todavía no se ha llegado al corralito para los ciudadanos, ha habido cosas espantosas, pero los corralitos de Hitler para los ciudadanos fueron, digamos, los que nos dan a todos la pauta, pero bueno, eso es un detalle, es una cosa que no... Casi yo diría una butada. Yo no sé quién es el culpable, yo tendería a decir Fuenteovejuna. Una vez en un taxi, porque ese país que tiene tanta corrupción y que tiene tanto corralito y tiene tanto militar peligroso, tiene además, de pronto aparecen gentes que a mí me conmueven hasta la médula por su sentido cívico, mira lo que te voy a decir. Yo tuve un taxi en el año, no la última, bueno, en los años 80, en los años 80, el chico joven que llevaba el taxi, que podía haber sido o psicoanalista o arquitecto, porque ahí todo el mundo tenía que hacer dos o tres, pagarse la vida, tenía que tener dos o tres empleos. Y el tío empezaba a despotricar, y qué es esto de ahí, y yo también, y claro, después de una pausa le digo, bueno, ¿y quién es el culpable de todo esto? Y el tipo hizo una pausa y me dice, ¿ves a señora que cruza la calle, señor? Y yo sí. ¿Y ves a estos dos chicos ahí que están conversando? Y yo sí, sí. Y me ve a mí, todos somos culpables, señor, todos. Y yo me quedé absolutamente alerado, porque eso no lo dice cualquiera. Eso se produce en ciertas circunstancias extremas, de desesperación, en que el hombre encuentra su fibra moral. Este era un hombre evidentemente moral, y a mí no me ha sido dado conocer a mucha gente capaz de decir eso. Y yo, claro, entonces incitado por él y por su capacidad, digamos, de... en una época se usaba la palabra autocrítica, qué mal que suena, ¿no? Pero alentado por él, yo dije, y yo también, aunque vivo en Europa. Sí, señor, usted también. Eso fue maravilloso. Yo no tengo nada más que decir, y quiero aclarar por qué no tengo nada más que decir. No por... ¿Eso significa que no vas a decir nada más en el resto del programa, Mario? Mira, voy a decir muy poco, pero lo que sí quiero decir es que quiero aclarar, como tú bien dijiste, que soy como un observador subspecie eternitatis. Como te dije, escéptico, y descreído, y desmemoriado. Yo me fui de ese país hace 50 años, querido Fernando, y entonces, digamos, lo que guardo de ese país, y lo guardo, lo atesoro, lo atesoro, es mi recuerdo de infancia. Y te puedo describir las aceras de mi barrio, te las puedo dibujar. ¿Qué barrio? Caballito y Ramos Mejía. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, José Luis Martín Pietro, levanta la mano, pero José Luis, te voy a dar la palabra, pero después de la publicidad. Supongo que no habrá ahora anuncios de bancos o de instituciones financieras en la televisión argentina, dicho sea, para abrir paso con una gota de humor negro a eso, a los anuncios. Gracias. 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 Gracias.